En mayo, Car1 Fiat Chrysler tiene las mejores promociones para ti, como el Vision y el Attitude a 24 meses sin intereses y seguro gratis por un año. La RAM en todas sus versiones a 24 meses sin intereses más 7 años de garantía. La Journey con tasa de 9.99% más 10% de enganche. Y la Jeep en todas sus versiones sin comisión por apertura y hasta 72 meses de plazo. No lo pienses más y visítanos. Piensa inteligente, piensa Car1. ¡Gracias!